En este video vamos a preparar unas short ribs braseadas en una exquisita salsa hecha a base de naranja y chiles secos. Pero antes suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Publicamos uno nuevo cada semana. Para esta receta voy a utilizar una pieza de short ribs, costilla corta. En este caso la pieza que yo tengo pesa alrededor de 4 kilos. Podemos encontrar esta pieza con más o menos huesos dependiendo de donde la compremos. Este es un corte que tiende a tener más marmoleo que otras piezas de la red. Y esta pieza en específico tiene un marmoleo muy muy abundante como lo podemos ver en estas zonas. Toda esta grasa intramuscular con una cocción larga, lenta y con todo ese colágeno que va a ir derritiéndose hasta suavizar la carne por completo. Nos va a dar una riqueza y una jugosidad extremas. Lo primero que voy a hacer con mi pieza es limpiarla. Quiero quitar toda la capa de grasa y de tejidos conectivos que está en la superficie arriba de la carne. Lo que estoy buscando es que el sazón esté más en contacto con la carne. Y realmente no me preocupa quitar grasa exterior. Pues como vimos anteriormente esta pieza tiene mucho mucho marmoleo. Mucha grasa entre los tejidos de las fibras del músculo. En esta ocasión no voy a quitar la membrana de la parte baja o del lado de la costilla. Porque realmente esto lo vamos a quitar ya una vez que la carne está cocinada. El hueso va a salir muy muy fácil por este acabado tan tierno que va a tener la pieza. Entonces no me voy a preocupar mucho por limpiar el otro lado. Lo que sí estoy buscando es que todo este tejido conectivo, estas pequeñas capas o membranas que vemos de un color plateado traslúcido, queden lo más removidas posible. Ya que está limpia mi pieza de carne, la voy a sazonar solamente con sal antes de sellarla. Voy a aplicar una buena cantidad solamente del lado de la carne y en los costados. Para este punto yo ya tengo precalentado mi asador con un fuego bastante intenso con el que voy a sellar mi pieza de carne. Voy a sellar primero por el lado de la carne. Y esto me va a tomar algunos minutos hasta que yo empiece a ver que tiene un acabado dorado y que empieza a sellarse, a tener este tostado exterior, este color y este aroma de la carne bien sellada que nos da la reacción de mallar. El escurrimiento de grasa puede provocar algunas flamas, así que solamente vamos a tapar el asador si es necesario o a mover nuestra pieza de carne para evitar que estas llamas intensas puedan quemarla en alguna parte. Ya que está bien sellada del lado de la carne, la voy a voltear un momento y después la voy a retirar del asador para reservarla y continuar con la receta. Ya que está bien sellada la carne, la voy a retirar, la voy a colocar en una charola en la que vamos a hacer la segunda parte de la cocción y la voy a reservar mientras preparo los demás ingredientes. Voy a cortar una cebolla que no sea muy grande en cubos medianos. Realmente todos estos ingredientes que vamos a agregar al final los vamos a licuar, entonces no vamos a preocuparnos mucho por el tamaño o la forma que le vayamos a dar en este punto. Después de la cebolla picada voy a agregar cuatro dientes de ajo pelados. Voy a agregar también unos cuatro o cinco tallos de apio cortados en cubos medianos. Voy a agregar también unos ocho, entre ocho y diez chiles murita dependiendo del tamaño. Aquí lo que podemos hacer es con unas tijeras cortar la parte en donde está el rabo, aunque más adelante vamos a licuar la salsa y los chiles se van a suavizar durante la cocción. Yo prefiero quitar esta parte para que al final el licuado tenga un resultado un poco más terso. Las semillas de los chiles murita también las voy a retirar, realmente no van a aportar picor y la textura que tienen las semillas de los chiles secos es muy dura. Entonces realmente no nos va a aportar sabor, no nos va a aportar picor y nos va a afectar en la textura final del platillo. Voy a agregar también unos veinte chiles de árbol seco en mi charola. Después de eso voy a agregar unas tres cucharadas de pasta de tomate. La pasta de tomate se hace con tomate cocido pero se va reduciendo hasta tener una consistencia pastosa o de pasta en este caso como lo vemos aquí y esto le da un sabor mucho más pronunciado y profundo. Si no encontramos pasta de tomate podemos usar puré de tomate sin ningún problema, una taza aproximadamente. Voy a agregar también tres tazas de jugo de naranja. Agrego otras tres tazas de caldo de res. Y voy a sazonar con un poco más de sal. Pimienta. Y una pizca de comín. Aquí lo que estamos buscando es que el líquido cubra aproximadamente la mitad del grosor de nuestra pieza de carne. No quiero que quede completamente sumergida porque entonces va a quedar como carne hervida, no es lo que estoy buscando. Todo este ambiente húmedo y de calor va a hacer que la carne se suavice y quede completamente tierna al final de la cocción. Voy a cubrir mi charola con una hoja de papel aluminio procurando que el cerrado sea lo más hermético posible. Voy a regresar mi charola con la carne ya tapada al asador. Y para este punto voy a utilizar una cocción a calor indirecto. Entonces lo que voy a hacer en el caso del Big Green Egg con el que estoy trabajando es colocar mi piedra difusora para que el calor por convección sea indirecto y me dé la temperatura que estoy buscando. Voy a buscar una temperatura de alrededor de 300 grados Fahrenheit y voy a cocinar mi carne por alrededor de tres horas. Lo que estoy buscando más que una temperatura final es una textura extremadamente suave. La temperatura debe rondar unos 200 grados Fahrenheit, tal vez un poco más, pero por lo que me voy a guiar realmente es por la textura de la carne, que esté muy suave, muy tierna y jugosa. Voy a retirar mi pieza del asador, voy a sacar la carne y la voy a reservar en una tabla porque en este momento lo que voy a hacer es licuar y preparar mi salsa. Para esto lo que voy a hacer es con alguna taza o alguna cuchara, con algún aditamento que nos facilite retirar la grasa, quitar todo este exceso que está en la parte superior. Realmente lo único que quiero es quedarme con los jugos de la carne, la reducción del jugo de naranja, del caldo de res y todos los chiles y demás ingredientes para licuarlos y preparar mi salsa. Ya que retiré la mayor parte de grasa posible, voy a proceder a licuar todos los ingredientes que están en mi charola. Una vez que está preparada mi salsa, voy a cortar mi carne en trozos o la puedo deshebrar incluso dependiendo cómo la quiera servir, cómo me la quiera comer. Como podemos ver es una carne extremadamente tierna, está muy suave, está muy muy jugosa y esto le va a dar un sabor realmente espectacular. En este caso yo voy a cortar cubos medianos de aproximadamente 5 centímetros y los voy a servir en una cama de arroz blanco con frijoles. Para mi gusto el arroz va a complementar perfecto este platillo porque va a absorber todo el sabor de la salsa, los jugos de la carne que se van desprendiendo mientras la vamos comiendo y esto nos va a dar un bocado lleno de sabor. Podemos servir la carne sobre nuestra cama de arroz y frijoles, acompañarla con un poco de salsa y finalmente darle un toque de cilantro picado para complementar su sabor. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos tips, recetas, técnicas y todo lo necesario para dominar el fuego.